El tratamiento del CEPO tiene que ver con terminar de sanear el balance del Banco Central. Ah, ok. Terminar de sanear el balance del Banco Central es exterminar todos los mecanismos por los cuales se emitía dinero. ¿Y eso cuándo lo calcula usted? ¿Y eso cuándo lo calcula usted? Claro, el tiempo es de Dios. A ver, digo, claro, digo, si no les estoy mintiendo, si les digo... Ay, Dios mío, ay, Dios mío, el presidente de la nación paseando por el mundo con el dinero argentino dice cuando le preguntan sobre el CEPO que sólo Dios lo sabe. Pero la gente no votó a Dios, o sí. Digo por esta credibilidad que tuvieron en alguien que sólo con su presencia echa a posibles votantes. De hecho, no hay manifestaciones a favor de mi ley. ¿Dónde están los que los apoyan? ¿De acuerdo? ¿Dónde está mi amiga? Claro, está en las redes sociales, en TikTok, pero sería buena una marchita para decir estamos recontentos con lo que está haciendo mi ley, estamos recontentos por cobrar menos, los jubilados nos manifestamos porque no llegamos a fin de mes, nos encanta que aumente el agua, la luz, el gas, nos encanta que viaje por el mundo y si hacemos el cómputo estuvo más tiempo afuera que en la Argentina, nos encanta que tenga programas de televisión donde invita a Viale, a Majul y a otros periodistas de vez en cuando y estamos re felices. Acuérdese lo que le dije yo, a lo mejor las democracias han cambiado, pero llegó en el mundo que no es así. No hay líder sin pueblo y no hay gobierno que se sostenga sin el pueblo marcando en el rumbo de las cosas buenas que está haciendo siempre y cuando lo hayan votado. Mire, en las elecciones de Río Cuarto pasó algo raro. Esto fue el fin de semana. En las elecciones nacionales, Río Cuarto, que le dicen la República de Río Cuarto, casi votó un 75% a mi ley. Entonces uno dice, bueno, ahora en las elecciones de ayer, 75% al candidato de mi ley. No. Ganó Yer Yora. Y claro, uno dice, pero si Yer Yora está pegado a mi ley, aunque diga que es peronista. Porque está claro, ya lo dijeron varios, no hay peronistas que sean libertarios. Porque no cierra. No cierra con las verdades del peronismo, con la historia del peronismo, etc. Si ahora la política es cualquier cosa, podés ser de centro, de derecha y de izquierda a la vez, podés transar, poder cambiar tu pensamiento por una embajada, podés cambiarlo por una rotonda. Bueno, a mí no me gusta. Yo trabajaré en construir la política del sentimiento, de los valores, del compromiso, y de entregar la vida casi, si es posible, por defender el sentimiento que uno tiene. Así se construyeron los países. Así llegamos a tener derechos. Recordemos que este presidente, que le pide a Dios, está en contra de la justicia social. O sea, está en contra de la Constitución Nacional, está en los principios cristianos, de, obviamente, lo que en la doctrina social de la Iglesia se decía, hace tiempo, sin embargo, pide por Dios, o habla de Dios. Esto va relacionado con el tema de las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo y Dios son lo mismo para mi ley. Es decir, por ahí, Dios saca el cepo, o quiere sacar el cepo, y las fuerzas del cielo no. Y hay una contradicción. Y en el medio está todo el pueblo argentino. Entonces, sabemos que está afuera, no sabemos cuándo va a volver, está subiendo el dólar, está subiendo el riesgo país. A mí eso mucho no me interesa. También esa nota, hoy, que dio en su radio, dijo que la inflación ha sido cero en la última semana. Qué desgracia, y fui al supermercado. No voy nunca, y fui. Imposible comprar nada. Ni segundo, ni tercer precio, nada. Llevas 20 lucas al bolsillo. Yo que no ando con esto de las cositas raras de pagar, mercado pago, qué sé yo. 20 lucas, pum, 4 o 5 artículos, afuera. Pero, ¿cómo dije, esto vale 3 mil pesos? ¿Cómo esto vale 4 mil pesos? ¿Cómo una leche vale tanto? Bueno, sin embargo, y dijo, sin ponerse colorado, en el país virtual que vive Milley, que la inflación es cero. O sea, si escuchamos a Milley, a fin de mes tendremos menos 5 de inflación. Le pude preguntar a Martín si realmente existe menos inflación y la plata no le alcanza a la gente. ¿Cómo es esto, no? Sumamos más datos. Ahí salió Daniel Scioli, libertario, ex peronista, hablando de los números de Mar del Plata, que él conoce muy bien. porque se levantaba muy tempranito cuando era gobernador, iba a nadar, ahí nomás, pegadito al hotel Hermitage o el hotel provincial donde paraba y nadaba todos los días ahí con alguien que lo cuidaba. Habló de una gran ocupación en Mar del Plata y es mentira, y es mentira, no es verdad. Claro, los alcahuetes repiten y no es verdad. Hablé con todos los hoteleros de ayer. 5 o 4 estrellas y 3 y 2. 5 y 4, que son pocos, 60 por ciento. Nada. Normalmente están 90 a 100 por ciento. En épocas normales de la Argentina. Y el tema de 2 o 3 estrellas no pasaron el 20 por ciento. Y es más, le adelanto a Daniel Scioli que los hoteleros se reunieron ayer y muchos piensan para las vacaciones de julio lo de 2 y 3 estrellas como en la pandemia. Cerramos. Porque no da pérdida. Además, informa al gremio Udgra que hay un despido permanente de trabajadores de hoteles, restaurantes y bares. Por eso digo y ahora entiendo un poco yo cuando la gente decía estoy mal, no me alcanza fin de mes, pero tengo esperanza. Claro, creen que mi ley es Dios. Es un tema religioso ya. Como vamos a la iglesia y rezamos y tenemos fe, Dios es Dios. Mi ley es mi ley. Pero si seguimos con el tema de creer que por arte de magia las cosas van a cambiar sin ningún rumbo porque no hay nada adelante. Todos los días cosas malas. Y es más, te está por aprobar en el Congreso violando la Constitución otra vez una ley que solo la aprueba una Cámara. No las dos. Pasó por una, la otra le dijo no lo tratamos, vuelve, insistimos con esto. Y muchos creen en la política que insistir, hacer lo que quieren es lo que vale. No, lo que vale es la ley y la Constitución. Y usted me dirá, pero qué querés si los jueces no hacen nada. Bueno, si los jueces tuvieran la que tienen que tener, miro a los miembros de la Corte, obviamente cuando esto se sancione rápidamente un recurso ante la Corte y decir, esto no vale, señores. Estas leyes no pueden regir porque han violado el principio constitucional que se diagramó a la hora de sancionar las leyes cuando se inician por una Cámara, van a la otra, vuelve o no vuelve, la promulga el Poder Ejecutivo y empiezan a regir. Va a ser un escándalo judicial institucional que quieran aprobar una ley que la van a judicializar y la van a poder aprobar o no. Y si la aprueban y después vuelven todo para atrás, porque no es como el DNV que genera derechos a medida que va pasando. Si hay una ley sancionada y después la justicia la declara inconstitucional por esto que le estoy diciendo y ojo que esto porque a veces uno dice ah claro vos porque no te gusta el gobierno créame y hace años que trabajo que diría lo mismo si lo hiciera un partido de izquierda el kirchnerismo el radicalismo cualquier otro partido o símbolo de gobierno que es mi ley acompañado por otro partido porque está mal porque hoy violamos la constitución así ya lo hicimos con el DNI vamos naturalizando lo que está mal y si está mal institucionalmente un país ¿cómo va a estar para abajo? Ah, un dato murió alguien en la Patagonia de frío aumentó el gas y se viene un verano o mejor dicho un invierno muy muy frío hay un tema de un nene que desapareció que lo hemos adelantado aquí vamos a profundizar ¿y qué pasó? se dejó sin efecto todo lo que tiene que ver con la trata de personas la trata de menores todo cayó todas las estructuras que había para alertar no es que no hubiese ocurrido lo que pasó y además yo por ahora no bajo ninguna hipótesis no me como nada de lo que dicen los medios más allá de que sigan colegas porque mi información dice hay que esperar y mi cautela porque no vas a hacer que aparezca ahí a 50 metros el pibe digo hay que recordar la historia argentina y las investigaciones judiciales y las operetas no operetas los intereses políticos etcétera hoy salió el gobernador que bueno porque acuérdense que a Capaitánich lo echaron o la gente no lo votó por un hecho terrible donde él no tenía absolutamente nada que ver pero la sociedad lo castigó y ya el tema arroza lo político lo policial lo familiar lo delictivo a grandes rastros como es el tema de la justicia federal no la justicia ordinaria y están todos los canales con el tema hay detenidos en este momento se habla de trata de personas ahí el comisario fue imputado en cubrimiento a ver detuvieron al comisario de un pueblo vinculado con la desaparición de un nene es dramático es cierto que no le damos mucha bola y pasa en muchos lados a lo mejor desaparecieron muchos pibes y la cosa no se contó no se ventiló los familiares dijeron bueno fuimos y no nos dieron bolilla cuidado con este tema que pone en vilo en la sociedad hay muchas madres y padres se ponen mal porque le puede pasar a cualquiera como muchas cosas en la Argentina que le puede pasar a cualquiera y mucho más cuando no hay un estado presente como es el que propone Javier Milay así que señores a rezar el dólar sube le pediremos a Dios que baje sube los precios le pediremos a Dios que baje hace frío le pediremos a Dios que no nieve bueno y así podemos seguir la pucha la pucha no vaya a ser presidente Javier Milay que Dios se lo pague he le pediremos a Dios Gracias.